Hola y bienvenido a un nuevo tutorial de coser con burda. Hoy vamos a confeccionar esta bonita cazadora que promete ser muy polifacética. El patrón con el taller de costura se encuentra en la edición de Burda Style 2 2023 como modelo 109. En el vídeo te mostramos paso a paso cómo coser el forro interior. Por los prácticos bolsillos y la cremallera en la parte delantera será tu favorita para el entretiempo. Hemos elegido para nuestro modelo la máquina de coser Yuki HZL DX3 porque gracias a sus numerosas funciones será ideal para tus proyectos de costura. Además, necesitarás tela estampada de algodón, tela de forro a juego, un imperdible, hilo de coser, una cremallera separable para chaquetas, un trozo de entretela G785, una cinta elástica de 10 milímetros de ancho y los utensilios habituales. En primer lugar, averigua tu talla Burda Style. Para la cazadora es necesario medir tu contorno de pecho. El modo de hacerlo se puede ver en nuestro vídeo Tomar medidas correctamente. Ahora marca tus medidas en la tabla de las instrucciones. Si una talla difiere de la talla de la tabla, puedes modificar el patrón con la ayuda de nuestro vídeo Ajustes en el patrón de papel. En las instrucciones de tu modelo encontrarás la información sobre los números de las piezas, el color del contorno y en qué hoja se encuentra tu patrón. Si todavía no estás familiarizado con la hoja de patrones, echa un vistazo a nuestro tutorial YouTube como copiar los patrones. Ahora extiende la hoja. Reconocerás fácilmente las piezas del taller de costura porque son de color rosa. Puedes recortarlas o copiarlas con papel de seda. Para ello, coloca un trozo de papel de seda por encima y lo sujetas con algo que pese o lo fijas con alfileres. Después, calca las piezas 1 a 12 y 18 a 20 de tu talla de la hoja. Presta atención a las marcas para el modelo 109. Luego, recorta todas las piezas del patrón. A continuación, se corta la tela. La forma de distribuir las piezas en la tela se pueden ver en el plano de corte de las instrucciones. Si deseas emplear la tela original, necesitarás algo más de material y tendrás que colocar las piezas de otra forma. Dobla la tela por la mitad a lo largo. El derecho queda adentro y los cantos quedan superpuestos. Prende con alfileres las piezas según el plano de corte en la tela y después marca 1,5 centímetros de margen de costura y 3 centímetros de margen de dobladillo manga en paralelo a los cantos del patrón de papel. Ahora recorta las piezas por la línea. En cuanto al forro, se dobla igual que la tela derecho contra derecho. Prende las piezas junto con las piezas 18, 19 y 20 según el plano de corte de tela de forro. Traza 1,5 centímetros de margen de costura en paralelo a los cantos de patrón de papel en el forro y recorta las piezas por la línea. En el paso siguiente se reforzarán algunas piezas con entretela. Esto sirve para darles mayor estabilidad. Dobla la entretela como lo has hecho antes con la tela y corta las piezas 5 a 11 otra vez con 1,5 centímetros de margen. Plancha al revés de la tela, presionando un poco pero sin deslizar la plancha. Después prende de nuevo las piezas en la tela para marcar los contornos del patrón y las líneas de dobladillo. Para ello utiliza una ruedecilla de copia y el papel de calco Burda Style. En el paquete del papel de calco encontrarás instrucciones detalladas. No olvides reportar en la tela las marcas y los trazos horizontales. Ahora ya se pueden retirar todas las piezas de la tela. Comenzamos con la confección. En primer lugar prepara la máquina de coser. Para este género de algodón te recomendamos montar en la máquina una aguja de grosor 80 y pasar el hilo por el guía hilos. Empieza con las pinzas y dobla en el delantero y en la espalda. Dobla el delantero a lo largo en las pinzas. El derecho queda adentro. Prende las marcas superpuestas y marca las puntas de las pinzas con una aguja. Cose las pinzas hacia la punta, asegurando el principio de la costura y anuda los hilos en la punta. Coloca superpuestos los pliegues en la espalda en la marca. No plancha los pliegues hasta el final de la línea de costura marcada, en las pinzas delanteras hacia el medio delantero y el contenido de los pliegues hacia el medio posterior. Después hilvana los pliegues en la espalda dentro del margen con una puntada recta larga. Seguimos con la costura divisoria en la espalda. Coloca el canesú en la espalda inferior derecho contra derecho y prende los cantos superpuestos. Cose a lo largo de la línea de costura marcada y asegura el principio y el final con puntadas atrás. Seguidamente plancha los márgenes en el canesú. En el próximo paso se prepararán los bolsillos de tapeta. Traza una línea recta entre los extremos de los bolsillos. Después cose a lo largo de la línea con unos hilvanes. Corta de la entretela sobrante dos tiras que tendrán un tamaño de 5 x 15 centímetros. Plancha una tira por el revés en el medio por encima de la línea marcada. Por el derecho dibuja con el rotulador soluble una línea paralela a una distancia de 3,5 centímetros por debajo de la costura para la línea de ajuste de la tapeta. Dobla la tapeta por la mitad a lo largo. El derecho queda adentro. Cose los cantos cortos superpuestos y asegura los extremos de la costura. Gira la tapeta y plancha los cantos. Después prende la tapeta por fuera al delantero del canto de doblez. Coincide con la línea inferior paralela. Marca en la tapeta una línea a 3 centímetros del canto de doblez e hilvana a esta línea. Luego prende el fondo de forro encarando los derechos por encima de la tapeta. Marca los extremos de la línea de bolsillo en el fondo. A continuación cose el fondo y la tapeta a 1 centímetro de distancia del canto superior en el delantero. Asegura los extremos de costura con puntadas atrás. Dobla los márgenes de costura de aplicación del ribete hacia abajo y préndelos con alfileres. Reporta una línea paralela a 1 centímetro de la costura de aplicación del ribete recién cosida. Ahora prende el fondo de tela en el delantero con los derechos encarados. Observando que la línea de costura marcada coincida con la línea que acabamos de trazar. La costura termina 5 milímetros antes de la línea de costura marcada en el fondo. Fija el fondo con unas puntadas y asegura los extremos. Piquetea el delantero en el medio de entre las costuras hasta 1 centímetro antes de los extremos. Con cuidado de no cortar el ribete. Corta la tela en las esquinas poco antes de la costura de manera que en el extremo se formen pequeños triángulos. Después pasa el fondo hacia adentro. Colócalo hacia abajo y plancha los cantos. Plancha la tapeta hacia arriba. Los triángulos en los piquetes se ponen hacia adentro y los sujetas al fondo con alfileres. Prende los fondos superpuestos y cose a lo largo de la línea de costura marcada, asegurando los extremos. Da la vuelta al delantero, al derecho y cose los ribetes por los lados cortos, al delantero. Y así ya tienes terminados los bolsillos. Seguimos con las costuras de los hombros. Para ello prende los cantos superpuestos derecho contra derecho y comprueba que el canto posterior del hombro es un poco más largo. A partir de la marca esta parte se embebe, es decir que al coser se mete aquí la espalda ligeramente debajo del prensatelas. Plancha los márgenes abiertos. Ahora se cosen las mangas al cuerpo. Prende la manga al canto de la sisa encarando los derechos y ten en cuenta los dos puntos siguientes. Las marcas horizontales 3 de la manga y el delantero quedan superpuestas y la marca en la copa de la manga coincide en la costura del hombro. Pespuntea las mangas y plancha los márgenes en el delantero y la espalda. Coloca el delantero en la espalda derecho contra derecho y dobla la manga por la mitad a lo largo. Prende las costuras laterales y las costuras de las mangas de modo que la costura de aplicación quede superpuesta. Cose a lo largo de la línea de costura marcada y asegura los extremos. Después plancha los márgenes abiertos y ya llegamos a la cremallera. Si no has conseguido la medida indicada para tu talla, puedes acortar la cremallera en el extremo superior a la medida del canto delantero. Para ello te será muy útil echar una ojeada a nuestro glosario en el apartado. Así se hace. Separa la cremallera y ponla en los cantos delanteros de modo que puedas coser bien a lo largo de los dientecitos. Arriba empiezan los dientecitos en la línea del escote marcada y los extremos en el canto inferior marcado de la chaqueta. Monta el prensatelas especial de un pie en la máquina de coser e ilvana la cremallera. Ahora seguimos con el cuello. Coloca el cuello inferior sobre el cuello superior derecho contra derecho y prende las capas superpuestas. Cose a lo largo de los cantos exteriores. Corta los márgenes en sesgo en las esquinas y recorta a la mitad. Da la vuelta al cuello y plancha los cantos. Coloca el cuello de frente, la parte inferior que de arriba sujeta al cuello barqueado y entorna la tira arriba. Prende los cantos abiertos superpuestos de modo que el canto superior del cuello sobresalga hacia afuera. Esto le dará más adelante una bonita curva. Prende el cuello al escote, quedando la parte inferior sobre el lado exterior derecho de la chaqueta. En primer lugar, dobla el extremo de la cremallera. Te resultará más fácil si clavas además un alfiler en el medio posterior de la chaqueta y el cuello. A continuación, coloca las vistas delanteras a la vista posterior y prende con alfiler en las costuras de los hombros superpuestas. Fija igual las costuras laterales a las vistas del dobladillo. Ahora pon las vistas delanteras de dobladillo al canto inferior de las vistas delanteras. Cose a lo largo de la línea de costura marcada y asegura los extremos. Plancha abiertos los márgenes de las costuras hombros y las costuras laterales y los márgenes de la vista de dobladillo hacia la costura lateral. Luego, cose la vista al canto abierto de la chaqueta. Prende la vista a los cantos delanteros por encima de la cremallera derecho contra derecho. Después, por encima del cuello, al escote y al canto inferior de la chaqueta. Y monta el prensatelas de un pie en los cantos delanteros para poder coser mejor junto a la cremallera. Sesga los márgenes en las esquinas y piquetea un poco en las curvas. Después, recorta el margen en costura en el escote. Plancha el margen en el canto inferior de la chaqueta en la vista. Pespuntea los márgenes al ras de la costura, todo lo que se pueda. La vista no asomará por esta costura tan fácilmente. Gira la vista hacia adentro con la cremallera hacia adelante y el cuello hacia arriba. Después, alisa los cantos con la plancha. Cose y plancha las pinzas en las piezas de forro como en la chaqueta. Plancha en el canto inferior, el margen hacia adentro. El siguiente paso es montar el forro en la chaqueta. Para ello, fija el forro a la vista delantera y posterior, derecho contra derecho. Las costuras de los hombros coinciden superpuestas. Empieza la costura adelante a unos 10 centímetros por encima del canto de dobladillo y termina al otro lado a la misma altura. Plancha los márgenes en el forro. Desdobla otra vez el dobladillo de forro y plancha el canto delantero. Mete la manga una dentro de la otra. Para el dobladillo de la chaqueta pon hacia arriba el canto inferior sobre la vista, préndelo con alfileres y cóselo a mano. El forro tiene más longitud en el dobladillo para que luego puedas moverte bien con la chaqueta puesta. Coloca la longitud sobrante como un pequeño pliegue hacia abajo y cóselo sobre la vista con unas puntadas a mano. Cose ahora el forro en los cantos inferiores de las mangas. El canto del forro choca en la línea de dobladillo marcada de la tela de algodón. Ya casi lo has conseguido. Solo faltan las jaretas elásticas en las mangas. Plancha los márgenes de dobladillo hacia adentro y en torno a 2 centímetros de anchura. Cose y deja en la costura de la manga una abertura para pasar la cinta elástica. Corta la cinta en dos trozos. Métela con la jareta con la ayuda de un imperdible. Desliza por la manga y en caso necesario ajusta la anchura de la cinta. Después cose los extremos superpuestos y cierra la abertura con unas puntadas a mano. ¡Ya se ha acabado la chaqueta! No dudes en mostrarnos su resultado y compartirlo en Instagram. Como siempre puedes encontrar más inspiración en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. ¿Queremos dar las gracias a nuestro socio Yuki? Esperamos que te hayas divertido cosiendo y que vuelvas a unirte a nosotros la próxima vez para coser con burda.